¿Qué tal? Mi nombre es Jefferson y vamos a aprender cómo configurar las impresoras y P-Counter. Para esto, primero vamos a instalar una impresora dentro de nuestro servidor. Yo tengo una carpeta donde están los drivers. En esta oportunidad tocaremos los drivers de Canon, UFR y PCL. La recomendación es que primero se instale un driver de PCL, ya sea de cualquier marca de impresora. Como estamos trabajando con Canon, vamos a instalar un driver PCL de Canon. Entonces, podemos utilizar el setup o también podemos hacerlo de forma manual, copiando la ruta donde se encuentra el driver. Ir a Device and Printers y agregar la impresora. De forma local, como es nuestra primera instalación de impresoras, tenemos que crear el puerto donde se va a encontrar la impresora. Yo estoy utilizando un pequeño utilitario que hace que simule que el IP del servidor funcione como una impresora por puerto 9100. Entonces, tengo que saber cuál es el IP de mi servidor. Es el 1.100. A la hora que agreguen el puerto TCP y IP de la impresora, seleccionarán o escribirán el IP de su servidor, gracias a este utilitario. Si no, ponen el IP de la impresora que está en red. A la hora de utilizar el driver, como ya copiamos la ruta donde está el driver. Vamos a utilizar lo que es Half Disk. Donde copiaremos el driver y escogeremos alguna impresora que sea con driver PCL. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando instalamos una impresora con UFR y hacemos las pruebas, siempre el software va a tomar como usuario principal Administrator. Así, uno envíe con otro usuario, él lo va a tomar como Administrator. Entonces, para que tome el usuario real, primero instalamos una impresora en PCL y después ya podemos agregar las impresoras con UFR para que funcione correctamente. Siguiente, damos Half Disk, pegamos la ruta del driver y escogemos cualquier impresora en PCL. Voy a escoger una impresora pequeña. Que tenga PCL. Puede ser una 1024. Damos Siguiente. Le ponemos un nombre. PRN CANON PCL. La compartimos también, ya que algunas computadoras van a querer acceder a este servidor. Por ahora va a estar en lo que es un workgroup, no pertenece a un dominio. Compartimos la impresora. No mandamos una página de prueba todavía. Y configuramos las propiedades de la impresora. Por ejemplo, el tamaño, la parte de puertos, la parte de compartir. En la parte de compartir, desactivamos el check de que los usuarios o los clientes finales puedan hacer el spool en su máquina. El spool lo tendrá que hacer el servidor. En la parte de puertos, deshabilitamos lo que es el soporte bidireccional. Que esto solamente sirve para plotters, no para impresoras. En la configuración del puerto, verificamos que esté deshabilitado el estado SNMP. En ADVANCE, deshabilitamos las opciones avanzadas de impresión. Y verificamos que el procesador sea WinPrint en RAW. Cuando instalamos otras marcas, a veces utilizan un procesador de la marca. En el caso de Xerox, tiene su propio procesador. Lo recomendable es utilizar siempre WinPrint. Después, al ser una impresora Canon, configuramos el tamaño. En lo que es Canon, como es una máquina A4, siempre pongo el tamaño de página A4 y el tamaño de salida para que force. ¿Por qué? Porque puede ser que se envíe un documento en carta, y como la máquina no tiene papel en carta, no puede imprimir el trabajo. Entonces, que lo force siempre a A4. Y que está en una cara. Vamos a aplicar. Verificamos que en Preference, también está igual. Si se dan cuenta, cuando mandamos una página de prueba, se recibe una conexión al utilitario del puerto 9100. Quiere decir que sí está imprimiendo. Lo siguiente, es instalar el PicCounter. Volvemos a nuestra carpeta, de instaladores. Y tenemos varias aplicaciones. Este es el PicCounter. Tenemos el WebReport, que es para el tema de reportes gráficos. Y para ver los reportes mediante un navegador. Tenemos el WebCacher, que es para el tema de cargar saldos. O, en este caso también, quitar saldos a usuarios. Y el EveryOnePrint, que es para el tema de impresión móvil. Ya sea desde un celular, desde un portal web, o desde un driver universal. Lo que vamos a utilizar primero, es instalar el PicCounter. Vamos a ejecutar. Y el PicCounter es una aplicación de dar siguiente a siguiente. Digamos, lo que se tiene que hacer más adelante es configurar el software. Pero ahora es darle siguiente a todo. Ahora nos encontramos en un Windows 2008 R2 Servipack 1, de 64 bits. La edición Enterprise. El nombre del servidor es PicCounter. Y el IP es el 192.168.1.c. Al tener instalado el PicCounter, lo que sigue es configurar PicCounter for Windows. Lo voy a poner al escritorio, ya que va a ser la aplicación que se va a utilizar bastante. El PicCounter Administrator, para ver los reportes básicos y ver los usuarios que se están creando. Entonces, primero es entrar al PicCounter. Buscar las impresoras que tenemos instaladas, en este caso la Canon PCL que instalamos. Lo que hago a veces, es pasar todas estas impresoras a una vista personalizada. Entonces, le doy clic derecho en la impresora. Ahora, si cerramos el software y volvemos a entrar, siempre nos muestra la vista general. Vamos a cambiar a que nos muestre el Custom View. Acá todavía no está configurado nada, no hay puertos instalados, no hay servicios instalados. Lo que sigue es dar en PicCounter y configurar el servidor de PicCounter. Este es el nombre del servidor donde está instalado el PicCounter. Le damos OK. La primera vez va a tener que modificar un registro de Windows. Le damos Sí. Le damos OK para que haga el registro. Cerramos y nos muestra la pantalla inicial de configuración del PicCounter. Como vamos a manejar lo que son saldos y depósitos, lo dejamos en Currency. Si solamente queremos contabilidad de páginas, lo cambiamos a Pages. También, si manejamos reglas, podemos activar este log para trabajos rechazados. Por ejemplo, si mandamos una impresión y el trabajo pasó una regla que diga que si es mayor a 10 páginas, se elimina, va a haber un log de por qué ha sido eliminado ese trabajo. Entonces, activamos esto. También podemos entrar a la plantilla de configuración de las impresoras que van a tener cuando sean agregadas. Entonces, como estamos utilizando lo que es Currency, vamos a utilizar los saldos y log file. También podemos poner el precio base que van a tener todas las impresoras. Lo que comúnmente se usa en Latinoamérica o en Perú es A4, pero a veces los PDFs se envían como carta. Entonces, vamos a configurar el A4 y el carta. También tenemos el A3. Que este es un precio de 10 céntimos y 20 céntimos. Es un precio cualquiera. Tenemos la parte de reglas, pero esa no la vamos a configurar, ya que esta es la plantilla que van a tener todas las impresoras que se agreguen. Seleccionamos OK. Luego, tenemos que ir a la parte de servicios. Instalar el servicio de Pee Control. ¿Para qué? Para que este servicio sea el que vaya a pausar los trabajos, puedan eliminar, puedan cambiar el spool de todas las impresoras. También se instala el servicio del Data Server, donde van a ser guardados todos los logs de lo que se está imprimiendo en PeeCounter. Creamos la carpeta compartida. Y el PeeCounter Port es el puerto que va a leer todos los trabajos y va a poder filtrar la información para que sea grabada y poder sacarla en los reportes. Instalamos el puerto. Damos inicio al servicio del Printer Control, del Data Server también. Luego, nos vamos a Data Server. Tal vez queremos que nos envíen notificaciones o no. Si no quieren notificaciones, ponemos Never. O si el saldo llega al límite, podemos poner la de acá. Ahora, en lo que son los logs, nosotros, si ponemos Never, va a crear un solo log para todos los trabajos y para todo el año que esté funcionando en el PeeCounter. Si ustedes tienen funcionando un PeeCounter en un año o dos años, va a ser un log bastante gigante. Entonces, lo que se recomienda es que se cree un log cada mes. Podemos dar a aplicar en esta ocasión. Y lo que faltaría es agregar la impresora. Esta impresora está compartida y está creada en el spool de Windows, pero todavía no está agregada en lo que es el PeeCounter. Para agregar, podemos mostrar las impresoras que no son PeeCounter. Y cuando terminamos de instalar, podemos cambiar a lo que son impresoras de PeeCounter. Podemos darle doble clic o ir acá y darle Port Wizard. En este caso le estoy dando doble clic. Le estoy dando Siguiente. Y acá vamos a tener algunas opciones para las impresoras. Como esta impresora solamente trabaja por Porto 9100 y no es una impresora real, si hago el test, solamente hay la comunicación del Porto 9100. Pero si ustedes tuvieran una impresora conectada, pueden obtener el estado del dispositivo o también el contador y el estado. Si ustedes ponen esta opción, van a poder garantizar que lo que ustedes manden a imprimir sea registrado acá. Por ejemplo, si ustedes mandan 20 páginas a imprimir y por algún error la máquina se para en la página 5, con esta opción el software solamente va a registrar las 5 páginas impresas. Si ustedes ponen acá, va a pasar lo contrario. Si ustedes mandaron 20 páginas, el software registra las 20 páginas y así sucede un error en la máquina, para él ya registró 20 páginas. Entonces yo recomiendo esta de acá. Pero para el ejemplo que tenemos, que no es una impresora real, va a estar en None. Damos Siguiente, otra vez Siguiente y la impresora ya fue creada para P-Counter. Entonces cambiamos a Impresoras P-Counter y si le damos doble clic, va a tener la plantilla que se había creado al principio. Entonces todas las impresoras que se agreguen a P-Counter van a tener esta plantilla por default, que ustedes pueden cambiarle igual. Entonces para explicar un poco, esto es, si el usuario llega a su límite, podemos decir que elimine el trabajo, que lo pause o que imprime igual de todas formas. Para lo que son la impresión segura, se puede utilizar lo que es el pausado y para lo que es el Release Station. En algunas universidades o colegios se dan cuotas o un saldo gratis. Podemos habilitar esto para que se utilice el saldo gratis que le dan. Podemos eliminar los trabajos duplicados. Podemos imprimir trabajos que son muy pequeños. Puede haber aplicaciones que suele imprimir reportes, no sé, de algún saldo o de alguna información que sea muy pequeño, se puede activar esto. Bueno, los precios también pueden manejar el tema de color. Pueden habilitar lo que es el color dando clic acá. Pueden controlar los que son plotters también. Por metro cuadrado, por pie cuadrado, por metro lineal, por pie lineal. Ya depende de cómo quieran manejar esto. Y la parte de reglas, ¿no? Si el trabajo es mayor a 10 páginas, si el número de copias es mayor a... Si el documento contiene una palabra, que haga algo con ese trabajo, que lo elimine, que lo mueva a otra cola de impresión, que pause el trabajo. Que lo reprograme, que lo imprima, no sé, a una hora en específico. Que no cargue el saldo. O que lo pase a otra impresora y que lo ponga en pausa. Lo mismo va a pasar para el resto de reglas que están acá. Si el trabajo es a color, ¿qué quieren hacer? Y aparte de esto, él va a enviar un mensaje. Siempre y cuando el cliente, o la computadora cliente, tenga instalado el pop-up o la aplicación cliente del p-counter. No vamos a modificar nada. En esta parte solamente es configuración básica. Y sacar algunos reportes. Lo que sigue es mandar una página de prueba. Igual vamos a ver que nuestro puerto 9100 va a recibir los trabajos. Pero, ahora él sí va a registrar lo que son las impresiones para p-counter. Entonces, para el tema de reportes y usuarios, utilizamos p-counter administrator. Como es la primera vez, él necesita que seleccionen un dominio o la computadora donde van a estar los usuarios. Al estar en un workgroup, no vamos a poder seleccionar un dominio. Pero vamos a seleccionar el mismo nombre del servidor, que es p-counter. Entonces, workgroup, p-counter. Y tenemos los usuarios que están dentro de este servidor. Que es administrator, con el que estamos logueados. Entonces, al sacar un reporte. Un reporte básico. Vamos a ver. Que hay una página de impresión. Que el coste es 10 centimos. Y que ha sido enviado por administrator. Si queremos seguir mandando más documentos. Por ejemplo, este. Seleccionamos imprimir. Mandamos a la canon.pcl. El nombre del trabajo es outsourcing. Y es un pdf. Volvemos a entrar a p-counter. Administrator. Vamos a reportes. Y podemos sacar por usuario. Por impresora. O por client code. Por usuario. Tenemos algo básico. Que nos va a decir administrator. Sacó 5 páginas. ¿Y en cuántos trabajos? En 2. Si ponemos usuario impresora. El usuario administrator. Sacó en la canon.pcl. 5 páginas. Pero si queremos. Tener más detalle. Siempre damos detailed. Y nos va a decir. El usuario administrator. En la impresora canon.pcl. Sacó. Una impresión. A tal hora. Y en tal fecha. Y el nombre del documento. Fue test page. O. Mandó 4 páginas. Y este fue el nombre del documento. En total. Sacaron 5 páginas. Y el total es. 50 céntimos. Este trabajo. Puede ser exportado. Como página. Como CSV. Como un TXT. O como un Excel. Lo otro más práctico. Es. Utilizar el reporte de impresora. Y saber. Cuál es el total. Por impresoras. Igual. Damos detail. Y nos va a decir. La impresora canon. Ya no te va a votar por usuario. Sino por impresora. Está sacando estos trabajos. Si queremos sacar. Impresora y usuario. Igual. Nos va a aparecer. La impresora canon. Con el usuario tal. Ahora que vemos que está. Controlando. Como deben ser los trabajos. Vamos a crear. Una impresora más. Vamos a crear la que es. UFR. Add printer. Local printer. Utilizamos el mismo puerto. Que es el 1.100. Ya que va a mandar. A este utilitario. Puede ser el mismo modelo. Pero ya con otro driver. Que es el. UFR. Copiamos la ruta. Half disk. Y escogemos el mismo modelo. Si es que hay. O si no. Cualquier otro. La 1730. Pero esto ya es con un driver. UFR. Que es propietario de canon. Canon. UFR. Lo que les comentaba al principio. Es que si ustedes. Mandan a. O agregan. Esta impresora. Primero. Y hacen sus pruebas. El va a ser. Doble spool. Uno del usuario que está mandando. Y otro. Con el administrator. Entonces lo que se recomienda. Es que primero se instale. Cualquier impresora en PCL. Se hagan las pruebas. Se agrega la impresora en P. Control. Se saca el reporte. Y después. Agrega la impresora. Que es UFR. De canon. Vamos a. Sacar otros documentos más. Entonces la compartimos. Esto puede estar ahí. Pero no mandamos página de prueba. Tenemos que configurar. De la misma forma que la PCL. En compartir. En compartir. Deshabilitamos. Que el spool. Se haga en los equipos del usuario. En puertos. Lo que es bidireccional. En configurar puerto. El SNMP. Que esté deshabilitado. En lo que es. Advance. Habilitamos. Las funciones avanzadas de impresión. Deshabilitamos. En el procesador de impresión. Verificamos. Que esté Winprint. Y RAW. Y en lo que es el papel. Para Canon. También. Verificamos. Que esté a 4 a 4. Y a una cara. Por default. Vamos a aplicar. Verifiquemos. Que en preference. Se mantenga. Lo que hemos hecho. Hace un momento. Y damos ok. Hasta ahí. Ya tenemos configurado. La impresora. En Windows. Lo que sigue. Es. Agregar. Esa impresora. A P. Counter. Vamos a lo que son. Impresoras de red. Volvemos a entrar. Al servidor de Picounter. Y a la que es. Canon UFR. Damos clic derecho. Add to Custom View. Volvemos a entrar. A la vista personalizada. Y ya tenemos a la Canon. Pero. Todavía no está. Agreada a Picounter. Lo que sigue es. Picounter. Configurar el servidor de Picounter. Verificar que esta sea la ruta del servidor. Que es el nombre. De la PC o del servidor. Damos ok. Pero de frente. Ya nos vamos a printers. Acá tenemos las impresoras Picounter. Cambiamos. A impresoras que no son Picounter. Hacemos con este método. Click. Port Wizard. Que es lo mismo que dar doble clic. Siguiente. Que esté. Que esté. El puerto 9100. Verificado. Esto de acá no lo vamos a utilizar. Porque es una impresora de prueba. Pero si pueden. Siempre utilizar esto. Para lo que es. Una impresora de red. Como ya está creado. Un nombre con el mismo puerto. Si yo le vuelvo a dar siguiente. Me sale que el nombre ya está creado. Entonces. Por ser impresora de prueba. Le voy a poner un. Un número al costado. Pero ustedes no van a tener problemas. Cuando agreguen con un IP real. Siguiente. Y nuestra impresora. Ya está configurada. Para que cuando imprima. Pueda registrar. En lo que es. La Canon UFR. Damos doble clic. Para verificar las opciones. Por default. Si queremos cambiar algo. Lo podemos hacer. Tal vez decir. Que el precio de esta de acá. Es 20. Y el precio de la 3. Es 40. Lo mismo para. Para lo que es carta. No manejar reglas todavía. Usar el. Lo que es el balanceo de. De las cuentas. Eso sí. Y damos ok. Si quisiéramos copiar. Alguna preferencia. Hecha acá. Pasar a otra impresora. Se tiene que dar clic derecho. Copy configuration. Le das clic derecho. A la otra impresora. Y le das paste. Por ejemplo. Le doy clic acá. Y cuando me voy a la otra impresora. Me sale paste. Entonces va a copiar. Todo lo que estamos haciendo acá. Lo va a copiar a la otra impresora. Damos ok. Y vamos a mandar. Páginas de prueba. Pero la UFR. Abrimos este documento. Seleccionamos la canon UFR. Y damos imprimir. Vamos a mandar el mismo trabajo también. A la de PSL. Para que vean el. El precio. Como cambia. Este mismo trabajo. Mandamos a lo que es PSL. Abrimos otro. Y voy a seguir mandando a lo que es UFR. Lo voy a mandar como doble cara. Después que termine. Este proceso. Podemos ir a lo que es el. P.Counter Administrator. Y sacar un reporte. Damos. Report. Ponemos por impresora. Impresora y usuario. Y un detallado para ver. A que hora ha sido impreso. Cuales han sido los nombres del documento. Y los precios. Entonces tenemos. Este reporte. Este. Esta impresión. En esta máquina PSL. Todo lo que es A4 y carta. Cuesta 10 céntimos. Entonces 38. Sale 3. Solo es 80. En la que es Canon UFR. Hemos puesto que el costo de impresión. Es 20 céntimos. Por eso que ese es. El doble. Igual. Tenemos lo que es doble cara. Tenemos la hora. Y ya tenemos registrando. En nuestras dos impresoras. En PCL. Y en Canon UFR. Si queremos. Otro tipo de reportes. También podemos sacar. Por nombre. De aplicación. O sea. Que tipos de documentos. Han sido enviados. Si yo mando un Word. Si yo mando una página web. O si mando un PDF. El nos va a mostrar acá. En printer. Application. Sacamos un reporte. Y nos dice. PDF. Han sido enviados. En esta impresora. Estos documentos. En una aplicación. De página de prueba. Solamente esta. Igual. Para esta impresora. Ha sido usado. Estos PDF. Si yo mando un. Vamos a enviar un notepad. Prueba. Y vamos a mandar a PCL. Y a UFR. Volvemos a entrar. A PCL. P.Counter Administrator. Sacamos. Un reporte. Por impresora. Y aplicación. Text document. Como no le hemos dado detallado. No nos muestra todo. Pero. Damos detail. Y ahora si. Text document. Lo que hemos mandado. Pero. En la canon. PCL. Y text document. En la UFR. Que esta aca. También. Lo que es el. P.Counter Administrator. Tenemos. Para personalizar. En lo que son las fechas. Tal vez. Uno quiera sacar un reporte. Una fecha en especifico. O de un rango. Podemos utilizar. Lo que son el filtro. Que sería. El último mes. O le damos. Custom. Y decimos. De que fecha. A que fecha queremos el reporte. Igual. Damos generar. Que queremos que nos muestre. En los. En los reportes. Los scan. Los fax. Desactivamos esto. No tenemos fax. Ni scan. Si se utiliza color. Si queremos sacar reportes. Por tamaño de papel. Cuantos han sido en A4. Carta. Entonces vamos a. Vamos a ver. Con un reporte. Todos han sido en A4. Si mandamos en A3. Saldrá otro. Que diga. Acá no en UFR. A3. Y cuantas páginas. Han sido en A3. Si hay duplex. También. En la UFR. Si hubo un duplex. El último que yo mandé. Si damos detalle. Nos va a decir. Que documento. Ha sido en duplex. Acá nos dice. No duplex. No duplex. Y acá. Si. Se utilizó duplex. Con este documento. Entonces tenemos. Reportes bastante amplios. Lo mismo para usuario. Vas a tener. Lo que es aplicación. Por tamaño de papel. Duplex. Y. Si también. Queremos. Ver un reporte por hora. Un reporte más detallado por hora. Entonces damos generar. Y nos va a decir. En tal hora. O tal día. Se ha hecho esto. Esto es por día. Si imprimimos mañana. Nos va a decir. El día 3 del 10. Han impreso tanto. Podemos cambiarlo. Por hora también. Entonces. De 11 a 12. Se han hecho 149. Si yo. Mando otra. Otra impresión ahora. Vamos a hacer la prueba. Vamos a utilizar otro documento. Dropbox. Vamos. Vamos. Vamos a mandar el logo FR. Reportes. Por día. Por hora. Nos muestra esto. De 11 a 12. Han sido impresas estas. Y. De 12 a 1. Que justo he impreso. A las 12 y 2. De la. De la tarde. Estoy haciendo hasta ahora. Cuatro páginas. Entonces puedo sacar un reporte por hora. ¿Para qué? Para poder tener este. Un reporte de. A qué hora se imprime más. O cuál es la hora punta. Donde que. Tengo que tener preparada. Todas mis impresoras. Donde no falte el toner. O qué días. Son los días que imprimen más. Entonces un reporte de actividad. Esto. El tema de accounting report. Se va a ver más adelante. Cuando se utilicen lo que son. Carga de saldos. Reportes. Sobre. Cuánto se ha. Cuánto se ha cargado. De. Todo el historial. De los balanceos de saldo. En custom report. Podemos personalizar. Nuestros reportes. Queremos que nos muestre por usuario. Que nos muestre el nombre de computadora. Cuántas páginas han sido color. Podemos personalizar. Estos ya son creados. Pero nosotros podemos personalizar. Acá nuestros reportes. Los gráficos. Son reportes bastante básicos. Eso sí. Si no quieren. O si están interesados más. En reportes gráficos. Se recomendaría utilizar el. El p-counter web report. Van a ver la diferencia. Más adelante. Pero voy a generar un. Un reporte gráfico. De esto. Solo administrator. Está haciendo todas las impresiones. Si hubiera otro usuario. Se dividiría por acá. Tal vez JK Ranza. Pero es un. En gráfico súper básico. Los favoritos. Los reportes favoritos. Lo podemos guardar también nosotros. Los recientes. Que hemos estado utilizando. Están acá. Y podemos agregar a los favoritos. Usuarios. Por hora. Agregar a favoritos. Y tenerlos acá. Bueno. Las preferencias. Que van a tener. Que es lo que queremos. Que nos muestren los reportes. Vamos a estar por default. Y algo. Que también es interesante. Es que si tenemos otro p-counter. No es necesario que. Vayamos a ese p-counter. Si no. Tal vez nos pueden enviar el log. Que es un texto. Entonces si nos envían el log. Nosotros podemos. Cambiar la ruta. O agregar la ruta. Donde está el log del p-counter. Por default. Por default. Es la ruta. Que el software genera. También esto. Puede utilizar lo que son. Usuarios. Del mismo p-counter. Y generarlos en su propia base de datos. Nosotros estamos imprimiendo. Con usuarios de este servidor. Pero si. Más adelante. Utilizamos. Un pop-up. O una ventana emergente. Para que los usuarios. Puedan registrarse. Podemos generar. Nuestros propios usuarios. P-counter. Y al generar. Nuestros propios usuarios p-counter. Estamos creando. Una base de datos. Dentro del software. No estamos utilizando. Lo que es. Windows. Para guardarlo dentro. Entonces. Creamos un nuevo usuario. Podemos poner. J. Carranza. J. Ferson Carranza. Un password. Del 1 al 5. Para prueba. Podemos seguir generando. Más usuarios. Usuarios. En el quinto. Igual. Del 1 al 5. A. B. Cerra. Ariadna. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Y verificamos. Que estos son los usuarios. Del p-counter. Poco a poco. Vamos a ver. Lo que son los balanceos. El balance. Y las cuotas. Por ahora. Esto sería lo que es. P-counter. Y la configuración. Básica. Para el registro. De las impresiones. Y. Y.